En los carnavales, en los carnavales En los carnavales, en los carnavales En los carnavales, en los carnavales Pa' que la bailen y que la gocen y en la pisa la destrocen, mire nomás La voz del marcialo marihuana En los carnavales Comía, 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 comía Vale bonito En los carnavales 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 Especios, cumbia, rocha y calderita ¡Mírenlo más! ¡Dale bonito! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Un abrazo! ¡Cumbia! Especios, cumbia, rocha y calderita ¡Vamos a darle bonito! ¡Ahora sí que suele! ¡Uh! ¡Mírenlo más, qué perro! ¡Sabroso! ¡Muyo! ¡Uh! ¡Échale mi toni! ¡Bien! ¡Ya están grabando! ¡Sí señor! ¡La famosa güera! ¡Andrés Roja! ¡Mírenlo más! ¡Dale! La voz del Marcialo Marihuana Especios, cumbia, rocha y calderitas ¡Ferrón y sabroso, papá! ¡Búrale! ¡Búrale! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ay! ¡Búrame, bamba! Especios, cumbia, rocha y calderitas ¡Puedo vivándese! ¡La banda motivada, la banda musicada! ¡La banda motivada, la banda marihuana! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahora sí que suene! ¡Qué chulo es, pueblo! ¡La voz del Marcialo Marihuana! ¡Échale ese abrazo! ¡Ya no sé si pasarlo, nos van a correr a todos! ¡Vánel bonito! ¡Sale! ¡Sale bonito! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sale bonito! ¡Toda mi banda la disco de las flores! ¡Ahora que suene, mamá lobona! ¡Ay, caramba! ¡Este sí es tu mierda, quien cae arriba! ¡Galerritu, che! ¡Vánel! ¡Sale! ¡Hola mi banda! ¡Apicio de las flores! ¡Coloria, revolución! ¡Sale! ¡Vito! ¡Santazo! ¡Pollo! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Ay, caramba! ¡Mira nomás que bonito baila! ¡Échale el chamba! ¡Pollo lo más chamba! ¡Juanito, like! ¡Mi compadre Tony! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡Sal bonito! ¿Ya están grabando? ¡Que saque el toque! ¡Hierro chingaderitas! ¡Vonda de a mi compadre! ¡La gente de Santiago, Tio Patlán! ¿Ya están grabando? ¡Échale compadre! ¡Este sí es tu mierda, quien caerita! ¡Famoso de Mente TV! ¡Ya le tuvo miedo a los polis! ¡Vale bonito! ¡Una rola perrona para ustedes, sí señor! Dedicada muy sacial a toda la banda que nos acompaña en este bello programa Mi compadre de Mente que hoy ¿Qué está pasando de Mente? ¡No quiere grabar! ¡Le tiene miedo a los polis! ¡Lo vayan a sacar, sí señor! ¡Sale! ¡Gracias a toda la banda que nos acompaña! ¡De verdad es un gusto, un placer estar con ustedes de regreso! ¡Tenemos la oportunidad de saludarlos una vez más! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Y estos! ¡Pues pues nada más y más que Producciones! ¡Ladrón! ¡Verdad, sí señor! ¡Licenciado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!